San Paoli no tiene dudas, ratificó los once para el debut ante Islandia. Jorge San Paoli arribó a Rusia con algunos interrogantes que parece ya haber resuelto. En la preparación que llevaron adelante en Barcelona, el técnico del equipo nacional apostó por el arquero Willy Caballero y por la experiencia de Marcos Rojo por sobre Federico Facio para ser acompañante de Nicolás Otamendi en la saga central. Eduardo Salvio finalmente sería el marcador de punta pese a que no sea su posición natural. Este le ganó la pulseada a Gabriel Mercado ya que el entrenador cree que el Toto puede aportar sorpresa en ataque ante una Islandia que se supone esperará en su campo. Por esta decisión, el técnico apuesta por la dupla equilibrada y conocida, por lo que el doble 5 será Javier Mascherano en Lucas Biglia, quedando afuera Giovanni Lo Celso. Por cuarta práctica consecutiva, el DT colocó como 9 a Sergio Agüero en lugar de Gonzalo Higuaín, con quien ayer mantuvo una charla explicándole los motivos de la decisión. Además, Maxi Mesa ocupará el lugar del lesionado Manuel Lanzini, conformando así un trío junto a Messi y Ángel Di María. De esta manera, la alineación que se perfila para enfrentar a Islandia por la primera fecha del grupo D será Caballero en el arco. Salvio, Tamendi, Rojo y Tagliafico. Mascherano y Biglia como doble 5. Mesa, Messi y Ángel Di María. Y en la delantera, Sergio El Kun Agüero.